Muy buenos días, tengan ustedes mis queridos hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos personas para que todo lo que diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díceselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial les los concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El apóstol San Mateo, siguiendo a Jesús, nos ofrece las reglas cristianas para la amonestación y recuperación de un hermano que han dado en malos pasos. Ante todo, hablar con él en la esperanza de que escuche y recapacite. Si no hay reacción positiva y siguen las andanzas, hablarle junto con otro hermano de la comunidad. Y si no hay resultados, se le informe a la comunidad. Y si ni así hace caso, Mateo recomienda apartarse de él como de un pagano, de un pecador público, alguien a quien no le importa lo que piensan o digan de él. Estos consejos del evangelista que recogen las enseñanzas de Cristo nos llevan a pensar en nuestra propia manera de enfrentar casos semejantes en nuestras comunidades. Sería lamentable que nos dedicáramos a hablar de un infractor sin que él supiera exactamente quién encabeza la habladoría. Pero hay algo más. La comunidad debería de hacer oración por tantos que andan apartados de los caminos del Señor. Orar por la conversión de los hermanos es una obra de caridad para ahuyentar el mal. Sólo Dios tiene el poder para cambiar el corazón de los humanos que perpetran el mal sin la mínima muestra de haber pensado en el prójimo al que ofende. Una comunidad de oración jamás será vencida por el mal. La comunidad que vive su fe con esfuerzo y sacrificio encontrará en la oración la fuerza para ayudar a los hermanos a que salgan de las garras del mal. La caridad entre hermanos evidencia la fuerza de la salvación que el Señor ofrece a todas las personas caridad, oración, esperanza, traerán la salvación a todos los miembros de la comunidad y le darán gloria. Pues es verdad eso que estamos compartiendo, ¿verdad? En la cual es difícil. Realmente Jesús nos pone estas enseñanzas, esta forma de vivir como cristianos en una comunidad. Recordemos que ellos vivían en una pequeña comunidad, ¿verdad? Donde todos se conocían. Donde casi, casi era seguro, evidente que el pecado de una persona era conocido por casi todas las personas. Por toda la comunidad. Dado que era tan próximo, tan cercano esto. Que una persona caía en un pecado y este... y era tan evidente que, por ejemplo, cuando la mujer es descubierta infraganti y la van a pedrear, ¿verdad? Todo el mundo sabe todo lo que pasa. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si en mi comunidad sucede un fenómeno como este? Pues, algo muy importante lo que se señala es orar primero. Porque al final de cuentas, el único que va a cambiar el corazón de la persona y llevarlo a la conversión es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Nosotros hacemos nuestra parte. Oramos por esta persona incesantemente y tratamos de acercarnos a él con mucho respeto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que dice Jesús también es parte de leer la palabra de Dios en una forma total. El que se siente libre, pues se avienta en la primera piedra. Entonces, nosotros cuando queremos amonestar a alguien, tenemos el problema grave de que si no somos esas personas transparentes, entonces la comunidad o la persona nos va a rechazar, nos va a decir, bueno, ¿y tú qué autoridad tienes si tú eres así? Y es difícil. Entonces, lo primero es el proceso de cambio en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cuando se presenten este tipo de circunstancias, nosotros podamos tener la autoridad, tener más autoridad. Ahora, si yo veo el mal en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mis hermanos, en las personas tan cerca de mí, ¿cuál es mi deber? Yo tengo, el primer deber es orar por ellos, pero también tengo el deber de decirles, yo no puedo ser parte del problema, yo soy parte de la solución. Creo que aquí una de las cosas importantes es el cómo yo le digo a una persona algo que está considerado que está rompiendo la relación con Dios y con el prójimo. Es decir, está pecando esta persona. Entonces, ¿cómo yo me voy a acercar a esta persona? Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude el tiempo, el momento, el cómo le voy a decir a esta persona esto. ¿Por qué no puedo yo ignorar? Porque Jesús no vino a ignorarnos. Jesús no vino a ignorar a los pecadores. Jesús dice, yo vine a salvar a los pecadores. Yo soy el médico. El enfermo necesita un médico. Un sano no necesita un médico. Entonces, si Jesús dice eso, y yo soy discípulo de Jesús, entonces yo también tengo esa misión. Pero el cómo. A ver, Señor, tú dime cómo voy a hacer esto. Dime cómo yo voy a decirle a esta persona. Dime cómo tengo que corregir esta situación que está mal. Porque ese es tu deber. Tú tienes que enfrentar. La verdad nos hace libres, dice el Evangelio. Entonces, esta persona, ¿cómo va a descubrir la verdad? A través de quién? De uno. Imagínense nomás las personas que están rodeadas de mentiras. Vean. Una verdad. Aborto legal en los Estados Unidos. Una verdad. Todo el mundo tiene que obedecerla. Es una ley. Entonces, una subverdad, es decir, una mentira, la hacen verdad. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. No, no te calles. No, no te calles. Pero entonces le pides al Señor la prudencia para que no te veas tú como el juez de esta persona. No eres el juez. Y con mucho oración tú vas a poder tener el tacto para acercarte a una persona y tratar de ayudar a esta persona. Al final de cuentas, Jesús es el que lo va a redimir a esta persona. Entonces, yo por mi oración y por todo lo que yo haga por esta persona, voy a promover que hay un encuentro con el Señor. Principalmente, por ejemplo, imagínense como el esposo que es alcohólico. La esposa que gasta todo el dinero en las cosas de la ropa y todo. Se arregla el cabello y las uñas y se gasta todo el dinero. Un desorden administrativo en el hogar. El esposo que usa droga. El esposo que se mete a la pornografía. Tengo que confrontarse. Sí, sí tengo que confrontar. Porque yo no puedo ser parte de esto. Porque esto va a destruir. La cosa es que cuando una persona llega, ese es un pecado, es como una epidemia. En que la dejamos y la dejamos. Es como la humedad en la casa. Le permitimos, le permitimos. Llega avanzando, avanzando. Una enfermedad. Una enfermedad empieza a ser algo pequeño. Rara, a veces algo de repente grandísimo. Imagínense un cáncer. Una artritis. Una diabetes. Es algo que empieza siendo pequeño, pequeño. Vea, el niño, lo que hacemos. Tu mamá lo dejas que coma dulces, adiestra y siniestra. Le dejas que coma carbohidratos. Y sodas. Y todo este tipo de cosas que tienen una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, tú tienes que ayudar a esta criatura a no ser parte del pecado. ¿Es un pecado? Sí, es un pecado. Se amagula. Un abuso hacia tu cuerpo. Entonces, yo tengo la autoridad. Es muy fácil con un niño. Pues, miren el problema que tenemos en la sociedad infantil y adolescentes. Somos los rebeldes los muchachos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos gracia. Porque no hemos metido a Dios en nuestra vida. Vamos a meter a Dios. Y Dios se encarga de hacer lo demás. Primero, deja que Dios sea Dios. Es decir, que sea tu rey. Que sea tu centro de tu vida, de tu trabajo, de tu hogar, de todos los lugares. De tu lengua, de tus ojos, de tus oídos, de tu corazón, de tu pensamiento. Que sea rey. No que sea el gato. Y entonces, Él te va a ayudar a hacer estas cosas que se ven tan delicadas como la presenta San Mateo. Una comunidad. Ahora, en una iglesia, andas de ministro y andas de escandaloso. Pues, hoy. No. El Señor no quiere eso. Y tenemos que cortar las cosas que se tienen que cortar. Hay veces dolorosos y es doloroso. Es difícil. Una esposa va a resistir todo este daño en un matrimonio. Y está dañando a los hijos. La está dañando a ella. Y está dañando a él. Y ella tiene que aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se quiere enfrentar a la verdad. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en esos casos tan difíciles, tan incómodos, que nos dé la oración y la gracia para no juzgar a nadie, sino al contrario, ser una plataforma para que esta persona se acerque a nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor todo el poderoso nos bendiga. Que el Padre, mi querido Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por ver el video!